La Universidad Federal de la Universidad Federal del Centro de Metano es una escuela de altos estudios para profesionistas, para maestros, para jóvenes, para señoritas que quieren seguir con sus estudios en la rama de la pedagogía. Y hoy están aquí presentes con todos nosotros en el desfile del 16 de septiembre. Muchas gracias a sus maestros, gracias a las señoritas que nos acompañan, gracias a los jóvenes por participar en este desfile. Gracias a los maestros, gracias a los maestros. 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 Gracias a todos. Gracias a los maestros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!